La cucaracha La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene, porque le falta limonada que tomar y ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterar entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene, porque le falta limonada que tomar y ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterar entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán